¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y yo estoy en el capítulo número 18 de Dragon Ball Xenoverse para Xbox One Y bueno, estábamos pegándonos contra Boo y nos tocaba, yo creo, hicimos una S en el último combate contra Boo No estuvo mal, estuvo muy fácil, entre comillas Y ahora vamos a ver el siguiente combate que me da a mí que va a ser el que me va a joder la vida Yo creo que es el que me va a fastidiar aquí porque creo que no tengo casi pociones Y creo que va a estar mucho tabú porque... No sé, 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 no sé... ¡Joder! ¡Hostia! ¡Pero estoy con Vegeta! Estoy con vegeta con son... Hola, hola Yo no sé, pero... Yo le estoy dando una paliza a Hugo, o sea... Joder, 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 joder Estoy aquí con los... Con los superchetaos Y no le doy Uy, 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 uy No sal del agua, cabrón Eh... No No, Genki-Dama no, tío Protegerle de la Genki-Dama a... 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 a Goku Y madre mía Yo solo con... Bueno, y Vegeta también Ayúdanme un poco, ¿no? Pero... pero... Vegeta Ayúdanme un poco, ¿no? Bueno, tengo alguna Tengo alguna cápsula Ahí vamos Joder, en toda la boca Arriba Arriba Abajo A centro Y para adentro ¡Eh! ¡Que lo mata! ¡Hala, que hijo de puta! ¡Que hijo de puta, chaval! ¡Que hijo de puta, chaval! ¿Como se ha cargado al... al Goku? Si, lo vamos a reintentar Porque está fácil Pero como se ha cargado al Goku O sea, hay que... hay que... Hay que apartarlo de Goku Pero... vamos O sea, nada de tirar bolitas ni historias Bueno, pues nada, pues... Que cabrón ¡Por qué cabrón! Es que antes de... Subtítulos en el cámara ¡Ah, ya bien! Todos eso que en este momento Como las detrasan ¡Havi, lo dejado sour! ¡Je mí, Guide��가! ¡Ay, lo dejaste wishingisisisisisisisisisiisis bou Chapter 3! ¡Ay, lo dejasteisisisisisisaiisisisusis es cucinocitánan?! Yo no que mat rấtiuseisisisisis incom местos ¡Ahí va! ¡Oh! ¿Habéis visto el combo? ¿Habéis visto el combo? Madre mía, el otro haciendo el final flash y yo... y yo tirándole al rayo Bueno, y ahí casi, casi ha vuelto a pasar ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Pero por qué la has cogido conmigo! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bien, bueno, lo de la Genki Dama ya lo hemos visto. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uo! ¡Oi! ¡Uo! ¡Qué paliza les estoy dando a Bu! ¡Uo! ¡Bueno, tu oscura! ¡Ahí, chaujín, domo! ¡Uo! ¡Apilla! ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Hostia, 48.884! ¡Me puedo pillar en superguerrero! Ahí, a tope. ¡Qué mal me ha quedado este comentario! Pero bueno. Y creo que es el final de la saga de Buu. ¡Oh! ¡Catáretelo, metachi! ¡Viva Ahora! ¡Supacemos el siguiente Discover! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ha ha! ¡Ha ha! ¡Hasta! ¡Ya! ¡Tiyok! ¡Siquió demorando! ¡Hasta una de las! ¡Suscríbete! ¡Gay, me enviamos un Wellness! Ah, toma el por culo. ¿Habaste? ¿Habaste? Ah, ¡Habaste! 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 ¡No, ¡Papá! ¡Habaste! que bueno no está muy bien y ya vamos a hacer vamos a tener super saiyan ya es muy bien La mageya es realmente increíble Pero no مسak, es del Bo se le usa el donmiglán del del Paper ¿Qué es el polvo delante de la Cat Алcita de Teof Getthguneguró? Ya es su nombre de personajes, me ha llamado a las veces, me ha llamado a los que se hacen. Siempre de su crecer en el mundo de tus sueños, me ha llamado a mi imaginación. ¿La manera de que se hace el momento en el mundo? ¿Cómo fue el momento en el momento en el momento en el momento de que se haya quedado? Por eso siempre he estado en el poder de poder. ¿Qué es eso? ¿Qué tal ahora? Es muy peligroso No hay que dejarlo fuera No hay que dejarlo fuera No hay que dejarlo fuera No hay que dejar la historia No hay que dejarlo fuera No hay que dejarlo fuera Entendido El futuro y el futuro No hay que dejarlo fuera Pues muy bien Bueno, pues ahora lo primero que vamos a hacer Ah, bueno, es ver la cinemática Saldrá la sagas De GT En este modo Primero vamos a ir a comprar El El Super Saiyan Vamos a ir a comprarlo Y Me gustaría saber si 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 incluyen Incluyen aquí las AGT Uh, 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 uh ¿Qué pasa, tío? Oh Toma un regalo por tu esfuerzo Has conseguido captura de energía grande Cápsula de energía grande Bueno, bueno, bueno Pues... Está bastante interesante la historia Y bueno, 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 bueno Joder A ver si me pongo con las bolas de dragón Que ya sé cómo se consiguen Pero es un trabajo Un trabajo bastante Bastante Meticuloso Y de mucho farmeo De De Pantallas Y vamos 48.000 tengo Ah, Super Saiyan 2 Hijos de puta Ay Madre mía A ver Personalizar Cambiar habilidades Y supongo que será Andada incesante Puedo ser aquí Y... Y bueno, pues... No está mal Oye, no podemos... No podemos llegar y poner aquí el... El... No, pues... Aquí hay un... Aquí hay un golpe nuevo Impacto meteoro Bueno, que ya somos superguerreros Que es lo que mola Y vamos a poner aquí Pues a ver ¿Dónde tenemos... Eh... Supergolpes? Espera, prefiero ponerlo... Prefiero... Ataques básicos Ataques básicos está bien Prefiero ponerle 19 Prefiero subir Ataques básicos más todavía No sé, al final Al final Al final Al final Acabo siempre con lo mismo Bueno, y con esos 8.000 que me quedan Voy a comprar Objetos de vida Que me deben de quedar Pues eso Nada y menos A ver, a ver, a ver ¿Veis? La pequeña La mediana Y la grande Bien Bueno, pues Eh... Como tengo la duda esa de... Ver cómo continúa la historia Vamos... Vamos a hacer Ración doble de historia O sea, de modo... De modo campaña Vamos a... A ver... A ver cómo va La verdad es que es una de las series Que... Más me está gustando hacer Porque... Vale, aunque sean... Aunque sea haya combates Que son bastante difíciles Eh... Hay cosas que... Que molan La historia me interesa Farmear No me molesta Porque son combates Y los combates están muy bien Eh... Antes de ir a Veratrux Voy a ir para allá Porque ahí está Kaioshin Y no... No... No me ha dado ningún rulo por aquí Ni me he metido ahí dentro A ver si... A ver qué pasaba A ver, ¿puedo subir? ¿Puedo entrar? Hostia, puedo entrar, eh Así... Sin... Supongo que será ¿Veis? Será... Para... Hostia, qué guapo Vale, vale Pues nada Será para... Pues para repetir las pantallas Pero bueno Vamos a ver las... Las misiones que hay A ver, a ver, a ver A ver cómo sigue la historia Supongo que... A lo mejor sacan sagas O... Ya es un... Ya es... Ya es combates Contra... Contra el de mi Gran este sacando gente De... De otro espacio-tiempo Sí, sí Vamos para allá A ver qué sucede Después de esto Tiene que pasar Algo interesante ¿Veis? 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 El dios de la destrucción que sale en la ova? El dios de la destrucción que sale en la ova? ¿Veis? 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 Vírus... ¿es una Mrs. Vírus ese tipo depero es otra vez? ¡Vírus esa! ¡Ah, sí! Perdón... De... ...es una Mrs. Vírus así... ...es una vez muy fuerte... ¡No lo estoy así! ¡Vírus es la mera! Tenerife si vengan... Si, voy yo, que como, ya verás, este va a estar súper difícil, no creo que me lo pase en este, en este capítulo, porque, me da a mi que va a estar súper chetao, por mucho super saiyan que pueda convertirme ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oya, ¿Vilus様? ¿Ano, ¿Purinとかいうデザートは、お召し上がりになりましたか? ¡Purinとな! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡G-G-G-G-M-N-SAI! ¡Coh-tenがちゃんとキャッチしないからだぞ! ¡Hé!? ¡Daって、トランクス君思いっきり蹴るんだもん! Pero ahora está haciendo una pieza y a lo que hiciera. ¡Feliz de puta madre! ¡Vilce, Dios mío! ¡Vilce, Dios mío! Vamos a flipar Pero Vamos a flipar pero mucho Que le deje Madre mía habéis visto la vida que tiene Tiene dos barras de vida No me lo puedo creer Le estoy golpeando Bueno vamos a ver A mi personaje en Super Saiyan Dios no con el pelo caído Que es esto No me ha gustado nada No me ha gustado nada Le voy a cambiar el pelo en cuanto pueda Si se puede cambiar el pelo Se lo voy a cambiar Creía que se le ponía el pelo Joder Que pierdo Super Saiyan Venga 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 Sube 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 No me ha gustado nada No me ha gustado nada No me ha gustado nada A ver a ver que es que es que si no se me... No me ha gustado nada Que es un sueño de que es que no se me ha gustado nada No me ha gustado nada No me ha gustado nada No me ha gustado nada Pues nada, a por él Se me acaba de superguerrero A Goku, dale un poco ahí que eres el dios, tío Hostia, no tengo vida, eh Vamos, 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 vamos Joder Allá que voy ¡Hala! ¿Hemos ganado? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, ganarle Buah, 16.000 de monedas de esas Bueno, vamos al siguiente, vamos al siguiente Oye, pues mi personaje no es que esté muy mal del todo, ¿no? Yo creo que está bien, quita bastante ¿Qué trama de... detente a Billis? Uff Hostias, le controla también a este No puede ser Bueno, yo ahora no estoy en Super Saiyan Bueno, no pasa nada Joder ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, aquí hay una nueva mundo! ¡Hala, a mi mundo se ha convertido! ¡No es tan feliz! ¡No tienes que tener una compañía con una compañía que hay un montón de god! ¡No! ¡Claro, pero si todos no hicieron la fuerza de todos, no te quedara tan bien! ¡Esta es una fracción! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponla, chaval! ¡Joder! ¡Qué bueno, ¿no? Otro 32.000 tengo ya A lo mejor me puedo pillar hasta el Super Saiyan 2 Después de esta saga A ver A ver ahora que nos cuentan Vale, ahora el combate aquí en... ¡No! 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 Pero, o sea, esto no puede ser. Bueno, se me va a acabar el Super Saiyan, pero... ¡Aló, aló! ¡Que me ha tirado! ¿Que me ha mandado a otra dimensión o algo así? ¡Vamos, carga energía! ¡Carga más energía! ¡Carga más energía! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Esto no es la guerra! ¡Esto no había sido la guerra! ¡Esto no es la guerra! ¡Esto no es la guerra! ¡Ah! 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 ¡Me mata! ¡A que me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Qué cojones! Me voy a coger también la pequeña. ahí, no vaya a ser joder, a los dos toma, toma ay, fallao ay, fallao Toma un esperismo Qué bueno, qué bueno Cómo me está gustando la historia de este juego O sea, la saga las transforma De una forma Muy... ¿He subido? ¿Cuántos niveles he subido? ¿He subido un huevo de niveles? He subido un huevo de niveles, pero un huevo ¿Con quién voy a venir? Con Bills, con el dios de la destrucción Es decir, ¿y find, cómo 하니까 la con la llama? Domigula estáстando el admitido de engaged with his host, pero... Tanto... ¿Qué es eso? ¿Qué es porque esto ahora nos adelantó? Tener realmente Ah, spiralmente ¡Es donde acá! ¡Oh! Hace mucho hambre! ¡P sens Piece Qué es un Rosaco! El hombre por qué no come el tuacle usa pasado Pero... Okey Ah, pues... Entonces, vamos a destruir el lugar de la vida de la vida. ¡No te lo dejo! Si se ha destruido el mundo de Vírus, ¡a la vida de la vida de la vida se va destruir! De acuerdo, porque yo soy destruidor. ¿Qué es eso? No, no. El hombre me lo llevó a usar. No, no. ¿Puedo ser el único que te van a domingura? ¡Puedo verlo! ¡Puedo darme a los padres y a los padres! ¡Puedo darme todos los que me han salvado! Gracias por ver el video. ¿Me tengo que pegar ahora con ellos? ¡No me jodas! Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, gracias. Gracias por darme un respiro y ir a ver si puedo comprar cosas, a subir habilidades y todo eso. Bueno, vamos a... Joder, está la... Mira, ahí está la misión. Bueno, vamos a subir, a mejorar atributos. Tenemos nueve puntos de atributo. Así, ¿no? Bien, bien. Bueno. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 18 de Dragon Ball Xenoverse. En el próximo, pues, nos pegaremos contra el dios de la destrucción. Así, yo solo. Madre mía, no va a dar pal pelo. Y bueno, pues, si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!